bueno continuamos acá en otro vídeo más acá con toda la familia que de chon y aquí está mi mamá también pues aquí está chon que tal chon que contas cómo te ha ido ya terminando de tomar el café yo así quedé lleno ahí está la toalla también que quiere saludar saludos a todos nuestros amigos que nos vayan a ver a todos bueno gracias a todas esas personas que siempre nos apoyan gracias amigos la verdad que se los agradezco bastante y de todo corazón y pues aquí esta doña olivia también como estaba el café doña olivia está delicioso el café con leche le gustó ahorita había un poco de frío pero aquí está nada más y nada menos que hola amigos que tal espero que se encuentren bien en casita a la hora que van a ver este vídeo sea temprano sea noche donde vayan con sus amigos espero que se encuentren bien que no les pase nada y que dios los cuide y espero sus comentarios sus likes y suscriban a nuestro canal para crecer nuestro canal así es hasta los 10 mil suscriptores y mucho más y mucho más al millón hasta tener todo el mundo completo y usted doña olivia que se cuenta tiene novio y que tal doña olivia tiene novio ¿tienes novio olivia? ¿tienes novio olivia? ¿tienes novio olivia? está chiveado la chiveó chon dice chon que le manda saludos dice olivia yo te chiveo le voy a ver si eres novio olivia le están mañando las cejas no señora olivia es que bueno ahí dice chon que le manda saludos ahí yo conozco la seña que él hace va hasta así hacerá ya se ha llevado porque muevo la cabeza porque son saludos Dice Chon, dice, Misa me dice, no le voy a decir nada a la lima que lo quiero, hasta si le voy a decir nada a la lima, para que no diga nada, dice. ¿Qué opina doña Olivia? ¿Se lo lleva a Chon? Me lo ascibearon. De verdad, yo lo ascibeo que le voy a llevar a la lima. Le gusta. Pero si quiere a Chon. No vayan a pensar mal, amigos, solo es una broma aquí. Aquí va a estar alegre, contentos. Ahorita que le dije eso, olvidó la enfermedad, doña Olivia. Es una broma con cariño. Pero vamos a seguir, doña Olivia, aquí preguntándole. Mire, pues, le voy a contar algo. Chon siempre me dice, a mí, como que me gusta, doña Olivia, no sé su forma de ser, ya que aquí vengo, dice, y la he ido conociendo ya, y pues, quiero saber si me va a cuidar con lo de la operación, dice el mago. ¿Qué dice, doña Olivia? Está bueno, va. Mire, Chon, está patojo, mío. Solo que se cure, lo pone a trabajar. Olivia, te lo llevas a traer leña. Te lo llevas a... Se agarré a tu agua, Olivia. ¿Hasta dónde vas a traer leña, pues, Leo? ¿Hasta dónde vas a traer tu leñita? Por ahí, lejos. Lejos, pasa, Olivia. Sí. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Hasta dónde vas? A Tical. A Tical va usted, va a ir. Tical, hasta Tical. Bueno, entonces se va a ir a Tical con Chon. Hasta Tical. A ver, ¿qué dice ella? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Oiga, doña Olivia, ¿qué dices? Acepta, sí o no, dice. Bueno, aquí Chon dice que le va a preguntar, le va a pedir. Se le va a declarar. Se le va a declarar. Se le va a declarar. Y va, ¿y usted me aceptaría? Me rechaza, doña Olivia. ¿Qué está rechaza? No me acepte todavía, le digo yo. No me acepta todavía. Va a pensar. No va a pensar. ¿Cuánto tiempo quiere, doña Olivia? ¿A quién de los dos quieres? Lo está pensando, dice. Ay, que es que yo no soy fácil. Vaya Chon. Dice, ¿qué quiere? ¿Unas rosas? Aquí hay flores de mi mamá. Yo la convento. Aquí la convence. Es que, dice Chon que ya. Contale Chon tus sentimientos aquí, lo que sentís por ella. Espérate, le voy a dar un ramo de flores. Ah, le voy a dar un ramo de flores. Chon, pero aquí hay lavaplato ahí. A ver, aquí hay lavaplato. Espérate, ahorita vengo. Oiga, doña Olivia, dice que sí. Ya Chon está decidido a declarársele. ¿Qué opina decirle? ¿Qué opina decirle a Chon? Porque ya mire, lo que hace el amor va y anda buscando una flor. Por allá anda. Por allá anda él. ¿Qué dice doña Olivia? Yo no soy fácil. No es fácil, va. Mi mamá. ¿Qué opina de ese, mamá? ¿Qué opina de eso? Está bueno que Chon se jace con doña Olivia. Como dijo una patosa para la morma y de verdad. Para la morma y de verdad. Para la morma. ¿Qué opinas, Toya, de tu cuñada? Para la morma y de verdad. Está como la toallita, ¿verdad? Aquí. Tiene 12 años, pensé que hay un señor de 50. Bueno, ya Chon trajo la flor y pues Chon está decidido a declararle su amor a doña Olivia. Pues, vamos a ver qué le dice. Bueno, aquí escribió una poesía. Aquí se la voy a leer. Dice. Dedicada para Olivia. De esa flor tan bonita que está ahí, de color rojo. Así son sus labios de ella, dicen. Y pues, aquí me dio una gran lista para que se la lea, va. Y pues, dice que quiere ser el afortunado dueño de su corazón y quiere conquistarla, doña Olivia. Dice que no le importa la edad que usted tenga. Lo importante es que él la va a saber valorar. Y pues, aquí la va a cuidar, va a cuidar de usted, perdón. Y pues, aquí se la va a entregar Chon, la flor. Con amor para usted. Le puede decir de tú, dice. Pero dijo, pues, que no es fácil. Bueno, no es fácil. Lo que yo tengo no es igual. Pero para el amor no hay edad, Olivia. ¿Qué? ¿Quieres pensarlo bien? Sí. ¿Cuántos días, meses o años? ¿Cuántos días quiere para pensarlo? Dice. Bueno. A mí me gusta bastante. Mi mamá la saca así. Bueno, mi mamá la saca así. Bueno, mi mamá la goza ya. Bueno. Bueno, ¿qué dice doña Olivia? ¿Qué le quiere decir a Chon? Dice. O sea, yo no soy fácil Chon y me quieres regalar una casa. Una casa, ¿quiere Chon? Mira. Ya hay trabajo, mira. Ya te está pidiendo casa. Tengo que tragar, Tommy. O sea, que te han propuesto bastantes chavos así. O sea, que yo no te estoy proponiendo algo así como te diera. Una casa, un carro, algo así. Te han hablado más personas, o sea, así como yo. Bueno, doña Olivia, ¿qué piensa aquí de que Chon está reenamorado? Y pues, ¿qué piensa decirle? ¿Cuántos días va a pensar de lo que le dijo Chon? Ya se le declaró y pues. Tres días. Tres días, Chon. Bueno, mira, para que no sean de... Pues ahí va en cada pétalo, mi amor. Para que me quieras mucho, aunque me despecie, ¿verdad? Y te voy a poner uno acá. Beso, beso, beso. Beso. Ay, Dios mío. Bueno, quiero decirle, doña Olivia, que este video es para sacarle una sonrisa a usted, porque estaba enferma. No se sienta triste. No se sienta triste, doña Olivia, ya aquí. Ni sola. Ni sola, porque aquí estamos nosotros ya siempre para apoyarla y para sacarle una sonrisa aquí, pues. No vayan a pensar mal, ¿va? Eso fue de alegría. Sí, y pues, ¿cómo se siente, doña Olivia? Chiviada, ¿va? Bueno, vamos a despedir de este video, pero gracias a todos por siempre acompañarnos y este video lo hicimos para sacarles una sonrisa. Y a doña Olivia también, pues, ella estuvo muy enferma y gracias a Dios ya está sana y para celebrarlo, ¿va, Chon? Sí, así es, y hasta mira, aunque yo no lo pude venir a ver cuando estaba, no pude verla cuando estaba enferma, la verdad que me comentaste vos que vino acá en la casa. Y bueno, ¿y qué dice más la respuesta entre los tres días que me dijo? Mira, doña Olivia, sí, ¿qué ha dicho? No, necio, baja. Bueno, gracias a todos, hasta la próxima, bendiciones. Hasta la próxima, amigos.